Temas relacionados con la violación de derechos fundamentales en la población estudiantil, como es el acoso en todas sus formas, fueron debatidos en el Consejo Municipal de Pasto, donde se calificó como preocupante la repetición de casos donde están implicados docentes. Hay varias denuncias que en este momento reposan en los archivos de la Secretaría, muchos de ellos ya de conocimiento de las autoridades y obviamente esperamos que la aplicación y la conformación del Comité de Convivencia Escolar, dando cumplimiento a una ley de carácter nacional, pues permita que los diferentes actores que forman parte de este Comité de Convivencia lleve a mayor acompañamiento de los padres de familia, a identificar realmente dentro de las instituciones qué menores se encuentran expuestos a una mayor situación de peligro, que ponga en riesgo su integridad física, su integridad personal y obviamente mirar cómo desde la parte educativa, la Secretaría de Educación, en la capacitación permanente, en la formación integral, en la preparación con una educación de calidad, mejora desde la recuperación de los valores que se han perdido hoy en día tanto en nuestros menores y que se ven expuestos a los riesgos y a los peligros que ofrece la sociedad. Según se informó desde la Secretaría de Educación Municipal, los casos de violencia en todas sus formas, en especial los acosos, los cuales se presentan docente a estudiante o estudiante a estudiante y aquellos que tienen que ver con los procesos académicos, son los más repetitivos. A pesar de que en porcentaje parecieran ser pocos, realmente es alta la cantidad de casos que atendemos. Nos preocupan mucho los casos de violencia, bien sea física, verbal, psicológica, que se está dando entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, entre estudiantes con estudiantes, entre sus pares, entre docentes, entre estudiante y docente, docente-estudiante. Bueno, hay cantidad de relaciones dentro de todo esto. Y este año nos llama muchísimo la atención, y lo acabamos de decir aquí en el Consejo Municipal, que tenemos reporte de dos amenazas contra directivos docentes y las familias de los directivos docentes, que realmente no tendrían por qué darse. El concejal Diego Vaca dijo al respecto que se espera que se haga la aplicación de sanciones respectivas ante los casos denunciados, y que gracias al llamado hecho a la Secretaría de Educación, se está interviniendo de manera oportuna ante casos similares de violación de derechos a estudiantes. Puse el dedo en la llaga porque denuncié casos puntuales de investigación que ya en este momento reposan ante las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación y podemos sacar varias conclusiones que he visto del acompañamiento y del trabajo que he venido realizando. Entre ellas, por ejemplo, cualquier situación que en este momento se presenta dentro de alguna institución ya debe informarse de manera inmediata por parte del rector a la Secretaría de Educación para que haga parte dentro de la ruta de intervención de protección a menores. Finalmente se reiteró el llamado a la confianza en los procesos llevados por la Secretaría de Educación y a través del Comité de Convivencia Escolar.